La palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para presentar el posicionamiento. Con permiso de la mesa, honorable asamblea, al pueblo de México, a la clase trabajadora. No es fácil ganar o generar un peso. Los que con su trabajo ganan el dinero conocen el esfuerzo que esto implica. Es por eso, por el extremo sacrificio que esto significa para muchas y muchos mexicanos, virtuoso el Estado que guarda y protege el dinero de la clase trabajadora. Honorable asamblea, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, nos fue turnada para su análisis y dictaminación. La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Los objetivos de la minuta que nos ocupa son esencialmente los siguientes. Por una parte, fomentar una mayor participación de las Afore en los mercados de capitales, para generar una mayor profundidad y liquidez en los títulos emitidos por las empresas privadas, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales no cuentan con alternativas de financiamiento. Mientras que, por otro lado, el proyecto pretende lograr una mejor composición de los portafolios de inversión de las Afores para obtener mejores rendimientos que se traduzcan en mejores pensiones para los trabajadores y trabajadoras, promover el ahorro voluntario y al mismo tiempo fortalecer el mercado financiero del país. Lo anterior mediante modificaciones a los apartados del SAR correspondientes a régimenes de inversión de las Afores, comisiones de las Afores y ahorro voluntario. La relevancia de este proyecto no es menor, pues en México las Afores administran recursos que alcanzan, según cifras recientes, el equivalente al 15.65 del Producto Interno Bruto Nacional, que distribuidos en 68.2 millones de cuentas, alcanza un promedio de crecimiento anual de 13.6% en activos administrados, lo que convierte a las Afores en el segundo inversionista que más activos financieros administra, con una participación del 18.42% del total a los sistemas de ahorro para el retiro, que es la fuente más importante de ahorro a largo plazo. Toda vez que este tipo de ahorro tiene una finalidad, cubrir la pensión de los trabajadores afiliados a las instituciones de seguridad social, el cual representa el ahorro generado a lo largo de la vida laboral activa de los afiliados, típicamente en un periodo cercano a 40 años. En virtud de lo anterior y dada la complejidad técnica de la materia, las comisiones acordamos un formato de trabajo para la dictaminación que permitiera a los integrantes de ambas comisiones contar con la mayor información posible en torno a la temática de la minuta. Por ello, el día 11 de septiembre de 2019 se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que las comisiones unidas invitaron a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de presentar el contenido de la presente minuta, así como responder a los cuestionamientos e inquietudes expresadas por las y los senadores. A partir de lo anterior, la dictaminación del presente asunto se llevó a cabo mediante un procedimiento de trabajo informado y deliberado, en el que las comisiones coincidimos con la Cámara de Origen en la necesidad de reformar el sistema actual de ahorro a fin de brindarle la flexibilidad y apertura pertinente para su adaptación a las exigencias actuales de la realidad económica y social de México. Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía el presente proyecto de dictamen que es producto del trabajo serio y responsable de la actividad parlamentaria en que fueron escuchadas las voces de distintas fuerzas parlamentarias que componen este órgano y para beneficio de las y los trabajadores mexicanos. Es cuanto, presidenta.